Estoy muy feliz de estar otra vez en el MIM, colaborando con el director de MIM, Enrique, y estamos con esta exposición magnífica, una exposición con ilustraciones para niños, y siempre es un placer estar en el MIM, en este nuevo lugar que MIM tiene aquí. Un placer. Sí, es muy lindo verlos aquí. No pensé que cuando estaba sentado en la pequeña Dinamarca haciendo todas estas acuarelas, y es asombroso verlas aquí en Chile y Santiago conmigo. Para toda la exhibición, siento que todos somos una gran familia, y si sabes que eso es lo que somos, estás más abierto a ello. Si eres consciente de esto, cuidarás de tu familia, estamos todos juntos, y espero que mis dibujos normalmente muestran la ciencia con imágenes o fotorrealismo, y espero que con estas ilustraciones despierta más imaginación y genera más sentimientos. Y tal vez hablarás con otra persona que normalmente está interesado en la ciencia, porque si estás en la ciencia de una manera muy estricta y te gusta la foto y es más como 2D, tal vez puedas atraer a otras personas que también amarán la naturaleza y la ciencia con dibujos. Sí, ha sido absolutamente fabuloso estar aquí y poder hablar con estas personas. Cuando escribimos este libro, estábamos sentados en el otro lado del planeta con nuestras ideas de cómo podríamos hablar sobre la ciencia natural y usar el arte y cosas por el estilo, y tener ese tipo de capa emocional. Y luego vienes aquí y hablas con personas que están, ya sabes cómo están enseñando a la próxima generación. Estamos hablando con los docentes de los niños que estarán salvando el mundo después de nosotros. Y tener este mismo tipo de entendimiento, esta misma experiencia emocional, al hablar sobre ciencia natural y entender cómo todo está conectado, es para mí muy emotivo mientras hablo. Estoy extremadamente orgulloso de que me hayan invitado a venir aquí.